Exhortan a candidatos hidalguenses a no recibir ayuda del crimen organizado. Inauguran nuevas instalaciones universitarias. Estrena dos nuevas carreras el Tecnológico de Monterrey, Campus Hidalgo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio informativo Síntesis Hidalgo. El día de hoy, jueves 1 de marzo del 2012, es de la información. La información llama a Olvera Ruiz a los candidatos a diputados y senadores a no recibir ningún tipo de ayuda del crimen organizado. Tenemos que lanzar la alerta de que no reciban, de que no dejen ni siquiera acercarse a las personas vinculadas con el crimen. Y después acercarse que no vayan a recibir ningún tipo de apoyo, ningún tipo de recurso. Esa gente luego la cobra y la cobra muy cara. En la medida en que cada equipo de campaña se blinde a sí mismo, será importante. Y nosotros, desde luego, muy atentos con cualquier inicio, con cualquier información que podamos localizar para actuar en consecuencia. Autoridades de la UAEH y del Gobierno del Estado recorren nuevas instalaciones universitarias. Con una inversión superior a los 320 millones de pesos, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo entregó obras en varios campus de esta casa de estudios que beneficiarán a los más de 40 mil estudiantes que forman su matrícula. La entrega de obras se hizo en un recorrido que incluyó seis sedes de la universidad. El rector Humberto Veras Godoy y el gobernador Francisco Alvera Ruiz, desde muy temprano, cortaron uno a uno los listones en cada entrega de obras para cerrar el acto en el Instituto de Ciencias Económico-Administrativas, ISEA Campus La Concepción. Este nuevo instituto contó con una inversión de 132 millones 646 mil pesos para el beneficio de la comunidad universitaria. Durante esta ceremonia, el gobernador reconoció la capacidad de gestión, el proyecto realizado y la administración universitaria y aseguró que esta es la base para llegar al Plan de Desarrollo en el 2017. El rector agradeció la participación del Poder Ejecutivo para realizar dichas obras que son parte del crecimiento universitario y aseguró que los dos organismos seguirán trabajando conjuntamente para lograr más beneficios. Con información de Sonia Rueda e imágenes de Flor Martínez, Parasíntesis Hidalgo, Georgina Obregón. El Tecnológico de Monterrey Campus Hidalgo cuenta con dos nuevas carreras, Derecho y Economía y Derecho y Finanzas. El Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Hidalgo estrenó dos nuevas carreras vinculadas con la sensibilidad del marco legal aplicado a directrices de Economía y de Finanzas. Esto quedó de manifiesto durante el primer concurso de debate sobre derechos humanos, denominado Pasión por México. Mario Alán González Hernández, director de la División Profesional del Campus Hidalgo, anunció oficialmente la apertura de las carreras Derecho y Economía y Derecho y Finanzas. El Tecnológico de Monterrey ofrece el esquema de troncos comunes, lo cual permite a los estudiantes comenzar los primeros semestres de una carrera en un campus y finalizar sus materias en cualquier otro de su elección. En el primer concurso de debate Pasión por México participaron jóvenes de preparatoria de Hidalgo sobre la promoción y defensa de los derechos humanos. Este concurso propició la reflexión sobre las garantías de las personas para conservar su integridad física y moral, así como para reflexionar sobre el papel de los defensores de derechos en esta sociedad. Con información de Sonia Rueda e imágenes de Flor Martínez, para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Hasta aquí la información, le agradezco por habernos acompañado a través de síntesis.mx-hidalgo, YouTube y las redes sociales. Le invito también a adquirir la versión impresa de nuestro diario el día de mañana. Mi nombre es Jorge Vargas y esto fue el resumen informativo de Síntesis Hidalgo. ¡Gracias!